Y entre otras informaciones, la Policía Fiscal y Aduanera Polfa realizó un allanamiento en el sector de La Media Agua, en Arauca. Allí almacenaban gran cantidad de combustible y productos perecederos. Por una orden de un juez de la República, la Policía Fiscal y Aduanera Polfa realizó un allanamiento en una vivienda del sector de La Media Agua, en el municipio de Arauca, donde se encontraba gran cantidad de combustible y queso de contrabando. Carlos, se realizó el allanamiento en conjunto con la Armada Nacional, con nuestro Ejército Nacional, de igual forma Policía Fiscal y Aduanera, DIAN, de igual forma con la Fiscalía General de la Nación, en donde se logra la aprehensión de aproximadamente 498 galones de gasolina de contrabando, de igual forma 461 kilos de perecederos tipo queso. Este producto es de anotar que estaba contaminado, teniendo en cuenta que se encontraba en esta residencia junto con la gasolina, afectando gravemente la salubridad de nuestros araucanos. Según el comandante de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, en Arauca, Mayor John Alfonso, la comunidad denunció dónde se estaba almacenando. Sí, gracias a Dios, nuestra comunidad nos está ayudando. Tenemos una información, ustedes saben que este río o en este sector de la Mediagua es un ícono de la ilegalidad. Tenemos la información de que en este punto están almacenando esta mercancía y se realizó la coordinación con la Fiscalía, la Dirección Excepcional de Arauca, donde se realizó este operativo. El suboficial manifestó que se incrementarán los operativos con el fin de contrarrestar toda clase de contrabando. Sí, señor, aparte de hidrocarburos, aparte de que eso estamos también trabajando con el tema de la carne. Teniendo en cuenta que el país vecino está trayendo todos estos productos y está afectando gravemente a la salubridad de los araucanos. Vamos a seguir interviniendo sobre todo el tema con los venezolanos y la orilla del río. También aseguró que en el sector de la Mediagua ha disminuido la comercialización de productos perecederos en plena vía pública. Sí, señor, antiguamente, hace año y medio, ustedes podían ver la plaza satélite, en donde ellos, estos comerciantes, ilegalmente, por decirlo así, comercializaban en mesas, invadiendo el espacio público descaradamente sobre la calle. Ellos han cambiado la modalidad en este momento. Algunos manifiestan, o lo que hemos podido dar de cuenta, es que almacenan, de igual forma están llevando o traficando esta carne en motocicletas y bicicletas. Entonces, la modalidad ha cambiado, pero seguimos atacando fuertemente, teniendo en cuenta que este flagelo está perjudicando gravemente a la salud de los araucanos. Por último, los productos perecederos que son incautados pasan a disposición de la DIAN en Arauca. Estos productos perecederos son dejados a disposición de la DIAN, la cual realiza el tema de destrucción, teniendo en cuenta que no es apta para el consumo humano. Según información de Inteligencia, la nueva modalidad del contrabando de la carne que se estaría realizando en la capital araucana es en motocicleta para evadir los operativos de las autoridades.